¿Cómo tratarlo? ¿Cómo ustedes como Estado piensan enfrentarlo? ¿Como grupos criminales o como carteles de la droga en una gran conclusión? Mire, Fernando, es un enemigo invisible. Es un enemigo cuyo principal recurso es no presentarse como un ejército regular de frente. Y muchas cosas pueden estar ocurriendo allí. Una de las razones por las cuales esto nos ha sorprendido es el desconocimiento. Que hemos tenido acerca del funcionamiento de todos estos carteles. En esa franca que el gobierno colombiano no ha tenido la intervención adecuada. Y se han desarrollado estos grupos criminales. Eso es lo que ha ocurrido y es por eso que nos sorprendió. Es probable que todos esos grupos estén participando. Es probable que todo esto que está ocurriendo no sea sino el encuentro de malos negocios. O inconformidad en sus negocios protervos. Es posible que eso también esté ocurriendo. Yo tuve una entrevista con el presidente Santos en Lima. Donde él me confirma por primera vez que los habían asesinado, hablando de los periodistas en territorio colombiano. Pero que yo honestamente no sentí una total corresponsabilidad. No sentí que asumiera en ese momento total corresponsabilidad. Le hablaba yo, bueno, este es el resultado de una disidencia que tal vez no calcularon al momento de buscar la paz. Y que hoy golpea al Ecuador. Pero esto ha evolucionado. Estuvo aquí el secretario de Defensa. ¿Cómo no? Estuvo también María Gerardín, la canciller. Personal de la fiscalía. Personal de la fiscalía. Como dice el ministro de Defensa. ¿Cómo avanzaron? Militares de las diferentes ramas. En cuanto a la corresponsabilidad. ¿Siente que es mayor el compromiso? Es mayor. Yo siento que es mayor. Bueno, hasta este momento lo ha sido en palabras. Algo se ha hecho principalmente estas delegaciones que han llegado al Ecuador. Claro, con bastante más experiencia que nosotros a orientarnos. Entre una de ellas, recuerdo la frase del señor ministro de Defensa de Colombia. Que manifestaba que uno de los principales recursos que tienen estos criminales es hacer que la gente crea que los culpables son los gobiernos. Es decir, en otras palabras, perdónenme que lo haga de manera coloquial. Los pobres narcotraficantes que no han encontrado otro tipo de trabajo y que están resentidos con la sociedad, en un momento se ven asediados por un gobierno responsable y en ese momento deciden secuestrar. Deciden secuestrar a tres periodistas y luego ante el no consentimiento por parte del gobierno de todas sus demandas o no dar la premura que ellos estaban pensando, los asesinan. Pobres se ven obligados a asesinarlos. Y claro, los culpables son los gobiernos que no dieron permisividad y que no cumplieron con todas las demandas de ellos, supuestamente. Pero en realidad lo que nosotros decimos es tratar de cumplir con las demandas que ellos solicitaban. Esto es muy importante, presidente. Yo creo que no ha acabado de caer o de quedar claro en la opinión pública hasta donde el Estado ecuatoriano estaba dispuesto en cuanto a las demandas para rescatarlos con vida. Yo no tengo información y quiero que me la comprime. Usted estaba autorizando que se lograra el canje. Al menos en ese punto usted estaba listo. Sí, estábamos listos. ¿Y qué pasó? Casualmente el día antes de ayer, lunes, se cumplía ese plazo de procesos abreviados que hubieran permitido al presidente de la República hacer ese sacrificio inmenso que es dejar en libertad a criminales para que nuestros hermanos conserven la vida. Pero los asesinaron antes. A pesar de haber ordenado detener las acciones en frontera al ejército y a la policía ecuatoriana, los asesinaron. Eso me da a pensar algo. O los asesinaron antes o jamás tuvieron la intención de entregarlos. Es más, luego, de manera infame, pretenden negociar condiciones con los cuerpos para que sean entregados a sus familiares. Ahí está participando de forma activa, voluntaria y con el profesionalismo que le caracteriza la Cruz Roja Internacional. Ojalá eso se dé en los próximos días. Hay algunas, bueno, hay muchas dudas, presidente. Yo me he tomado la libertad por petición de las familias. Estoy haciéndole mi entrevista, pero al mismo tiempo me veo obligado en un compromiso. No, encantado. A hacerle algunas preguntas de los propios familiares. Por favor. De estos tres colegas periodistas me han dado una lista de preguntas, he escogido algunas de ellas, así que le haré la primera que me dan. Una de las primeras preguntas o dudas que tienen es por qué es el ministro del Interior César Navas quien lidera el proceso y no el ministro de la Defensa. Esto es una pregunta de los familiares. Sí, el señor ministro César Navas tiene mucha experiencia. Él fue un militar. Él fue un militar y prácticamente es el que está coordinando las tareas de seguridad. Y pienso que lo ha hecho con bastante eficiencia. Habremos cometido errores, lo decía yo en un mensaje a la Nación. Es posible que sí. Es posible que sí, es por eso que hemos aceptado de manera amplia la propuesta que hicieran los familiares de formar una comisión, una comisión independiente para que averigüe si en el proceso se cumplió todas las reglas que se hubieran necesitado para llegar a un final feliz. Yo pienso que sí, pero si cometimos algún error sabremos reconocerlo. Porque los pueblos perdonan que se cometa errores, pero no perdonan que se les mienta. Es por eso que, como es la tónica del gobierno, hemos abierto completamente la información para que la tenga esta comisión que la ha seleccionado el grupo de familiares. Sí, en efecto, ayer estaba hablando con Edison Lanza, el relator de la libre expresión. Incluso se reunió con usted. Sí, cómo no, lo recibí. Lo recibí y creo que es importante que él esté presente para que pueda hacer el seguimiento también de los acontecimientos. Ahora, la otra de las cosas, se ha señalado mucho que uno de los primeros errores fue haber sido el Estado el negociador. ¿Nunca pensaron en utilizar expertos internacionales en negociación? El mismo El Binoyos que se estuvo... Como no estuve, lo escuché, no lo... Sí, él manifiesta que es un error. Que debía que temas de secuestros deben ser tratados con los familiares y con los secuestradores y que el Estado no tiene por qué intervenir, dice El Binoyos. Muy difícil. Los ecuatorianos somos extremadamente emotivos, extremadamente sentimentales, extremadamente solidarios. Y muy difícil que un gobierno... Decirle al gobierno ecuatoriano que no participe. Porque además era el clamor, era el reclamo de familiares y era el reclamo también de la ciudadanía. ¿No le dio mucho poder a Alias Huacho la importancia que le dio al Estado? Es posible, pero no me arrepiento, Fernando, con toda sinceridad. Es por eso que, ya sabiendas de que este criminal, Alias Huacho, no cumplió siquiera con el compromiso mínimo que le había exigido para nosotros. Es por eso que he manifestado y he dado un plazo a las autoridades para que nos entreguen a este criminal. La justicia, que es a la que tiene que responder. Nosotros no clamamos venganza, no somos de ese tipo, clamamos justicia. Y eso es lo que queremos para este individuo que en algún momento de la vida dejó de entender el amor y la solidaridad que se debe a todos los seres humanos. Mucha insistencia, se decía al principio, que era ecuatoriano, era ecuatoriano, ecuatoriano. Y decía el señor presidente Santos, sí, bueno, pero la disidencia es colombiana. Sí, bueno, la verdad es que poca importancia le ha dado al hecho de su origen, donde quiera que sea. Lo más importante es que está cumpliendo sus actividades infames en Colombia y que ha utilizado para el tránsito de la cocaína el territorio ecuatoriano. Sí, esa es la realidad. ¿Qué determinó? Esto es otra pregunta de las familias. ¿Qué determinó que el proceso fuera... no, esto ya se le dice. ¿Por qué se trata, dice, a esto como un secuestro de delincuencia común cuando todo indicaba que se trataba de algo más complejo que eso? ¿Pero qué podría ser más complejo? Es un secuestro. Es un secuestro. ¿El delincuente común no era eso? Bueno, tal vez no es un delincuente común. No olvidemos que es una mafia organizada. Y parece que hay... parece de la evidencia que tenemos que hay diferentes grupos de disidentes de las FARC. Yo escuchaba decir a Mervyn Hoyos que no es verdad, que no es verdad que las FARC se fraccionaron, que lo único que hicieron es dejar un espacio, un espacio de respaldo para solventar su economía y tener un brazo armado en algún momento. No sé. Quisiera conversar con Mervyn Hoyos para que me explique por qué lo dice así. Le doy una... ¿Una pista? ¿Una pista? Ajá, por favor. ¿Santrich? Santrich, sí. Es el único elemento que tengo yo como para corroborar aquello que dice Mervyn Hoyos. Sí, en las investigaciones preliminares de DEA, la droga podría haber sido obtenida precisamente al grupo de Alias Huacho, al cartel de Sinaloa, con tránsito por Venezuela. Esas son informaciones preliminares de la DEA. Me imagino que pudiera ser por ahí, ¿no? La cosa. Puede ser. Puede ser. Yo, en forma particular, no conozco con amplitud el tema, pero he escuchado con mucha atención varias opiniones de expertos y empresas, la del experto periodista Mervyn Hoyos. Sí, efectivamente. Ahora, me dicen los familiares, o le dicen a usted, Presidente, ¿quién fue el negociador? ¿Qué experiencia tenía? ¿Cuántos casos de éxito registran su trabajo? Bueno, eso lo conocerán ya el momento en que se transparente todo. Yo preferiría esperar a que esos elementos se transparenten. Conozco los apellidos de quienes estaban haciendo la negociación, pero pienso que por su seguridad y por no entorpecer las labores de la Comisión de Transparencia, preferiría no decirlos. Un tema de seguridad, yo lo entiendo. ¿Por qué dicen ellos que cambia el discurso del ministro César Navas en el proceso? Primero dice que había negociaciones, después las niega. ¿Qué cambió en él? ¿Por qué cambia el discurso? ¿Por qué cambia esto? Bueno, seguramente los tropiezos que devienen de la falta de experiencia en este tema específico. Pero siempre hubo negociación. Siempre hubo negociación. No sé cómo llamarla, pero el término que sabemos se utiliza es el de negociación. ¿Hubo contacto con alguien en el grupo de Huacho, pero nunca con Huacho directamente? No, nunca. ¿Correcto? Dos secuestrados más. Dos secuestrados más que son la pareja de origen de... Óscar Iván de César, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿sienten que con esto que ha ocurrido, es decir, ya hay una coordinación Colombia-Ecuador para tomar acciones concretas en la frontera, hay un nuevo secuestro, y sienten que el tema de los cuerpos ha pasado un segundo plano? Y bueno, mediáticamente tal vez sea así, pero usted como presidente del Ecuador, ¿qué les dice para hacer entender que no es un tema del segundo plano? No, 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 de hecho no lo es. Y tanto lo sabe el Huacho que ha tratado de negociar con ellos, a sabiendas de que, vuelvo a recalcar, los ecuatorianos somos extremadamente emotivos, y aún en esa circunstancia de tener un familiar muerto, lo queremos tener presente y saber que cumplimos con todo el rito que religiosamente lo hacemos para enterrar a nuestros muertos. Importante también un cierre, en el psicológico, me comentaban los familiares, ellos pasan por un retén militar, los familiares de los periodistas, y les dan el acceso, alguien les da el acceso para que puedan pasar. Se está haciendo investigación al respecto en quién los dejó pasar, qué los dejó pasar. Cómo no, y es parte del trabajo de la comisión esta de transparencia, que se ha conformado ya. Yo sé que... Aquí tengo una fotografía del puente, en el cual se puede verificar. Sí, pero si quieres, ahí está Rafael en la cava. Miren ustedes esto. Es un puente de excelente calidad. Pero ahí es hasta donde llega. Sí, no hay nada más después de eso. Hasta la selva. Si no de alguna se dirá que es parte de los compromisos que debería haber cumplido Colombia de continuar con esa carretera. Oiga, pero, y no van a decir que eso fue una obra inconclusa del gobierno anterior. ¿Cómo? No van a decir que era una obra inconclusa del gobierno anterior en un... A lo mejor faltan obras complementarias, como solía llamar al manejo mañoso de las obras. Gracias. Antes de dar paso a la siguiente parte de la entrevista, quiero comunicarles que el equipo de conclusiones le presentó al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, un testimonio obtenido en Colombia en octubre de 2016, donde un exguerrillero de las FARC, quien estaba a cargo de algunos laboratorios de cocaína del grupo delictivo y quien también diseñaba rutas para el tráfico de drogas desde Colombia hasta Ecuador, dice que las FARC habrían financiado con al menos 500 mil dólares a una de las campañas presidenciales de Rafael Correa. Este guerrillero, quien CNN pudo confirmar que es quien dice ser y figura en los listados de desmovilizados del gobierno colombiano, es además un testigo protegido. En la entrevista le asegura que el dinero fue entregado a una de las campañas de Correa por medio del exasambleísta ecuatoriano Paco Velasco. CNN no puede verificar la autenticidad de esta acusación y decidimos mostrársela al presidente Lenín Moreno para saber si él tenía conocimiento sobre este señalamiento, teniendo en cuenta que el presidente Moreno fue parte de la fórmula presidencial en 2006 y 2009. Tras ver el video, el presidente Moreno reacciona anunciando una investigación. Escuche. Entiendo que es un testigo protegido el que está haciendo esta declaración. Tal vez dos o tres cosas. La primera que entiendo es que habrá que comprobar la veracidad de lo que dice el testigo protegido. En primer lugar. En segundo lugar, yo veo allí dos imprecisiones. En primer lugar, Paco Velasco no era la mano derecha de Rafael Correa. Y en segundo lugar, la descripción física que hace de él no creo que corresponde a la contextura física de Paco Velasco. Pero sin embargo, si es que esto es realidad, es sin duda alguna una falta de ética, una falta de moral. Una mala forma de hacer política. Y por supuesto que la vamos a investigar. Por supuesto que la vamos a investigar. Y como el mismo testigo lo dice, atando un poco de cabos, a lo mejor explica muchas cosas. El equipo de conclusiones se ha comunicado con el entonces asambleísta Paco Velasco, quien niega rotundamente haber recibido dinero de las FARC para su campaña como asambleísta, ni tampoco para la campaña presidencial de Rafael Correa. Además, además aceptó nuestra invitación a una entrevista para profundizar en el tema. De la misma manera, nos comunicamos con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, quien además de negar su presunta vinculación a la guerrilla de las FARC, también dice que su campaña presidencial fue la misma del presidente actual, Lenín Moreno, quien era parte del binobio como vicepresidente del Ecuador. Correa asegura que ha habido múltiples intentos infames para involucrarlos con las FARC. El expresidente Correa también aceptó nuestra petición de entrevista, que esperamos se pueda realizar en los próximos días. Presidente Moreno, cuando hay narcotráfico hay mucho dinero, y cuando hay mucho dinero hay una colusión a todos los niveles. Estoy hablándole de policía, estoy hablándole de estructura de gobierno. ¿Hasta dónde están las investigaciones? Ese es el punto que le tocaba hace un momento, Fernando. Es un enemigo invisible. Es un enemigo invisible que puede estar en tu propia casa, en tu propio sitio. Nosotros mismos ya hemos detectado una persona que trabajaba para mi seguridad personal, que estaba involucrada en narcotráfico. ¿Para su seguridad personal? Sí, para mi seguridad personal. ¿Involucrada en narcotráfico? Pero mire usted, tanto, tanto, pero por cierto ya está encarcelado, tanto será lábil mi seguridad que encontré aquí, en mi... ¿En micrófono? Sí, en el estudio. No un micrófono, una cámara. Ah, cámara, cámara. Una cámara. Y un poco se lo cuento porque suena bastante coloquial. Un miembro de mi seguridad se acerca a una pared y siente que se quema. Y el momento en que empieza a retirar unas cintas imperceptibles del mismo color de la pared, se topa con que existía ahí una cámara. Ese momento pide, pide a los técnicos que la revisen. Pero los técnicos eran los mismos técnicos que habían instalado la cámara. Entonces, claro, esos técnicos llegaron y a mí me comunicaron, Fernando, aunque parezca increíble, al otro día. No me comunicaron el mismo día. Para que veamos que el enemigo es más invisible de lo que nosotros podemos pensar. Me comunicaron al siguiente día. Molesto llamé al técnico y el técnico me manifestó. Yo dije, ¿quién monitorea esa cámara? Y él me dijo con estas palabras, Fernando. El expresidente de la República, desde su celular. Pero sucedió que al otro día yo pedí que venga a Fiscalía a hacer la investigación. Pero mientras tanto, todo el equipo técnico había pasado toda la noche en el despacho del presidente de la República. Al otro día vino Fiscalía y en la conclusión, en las conclusiones que colocó en su informe, es que sí había una cámara, pero estaba desconectada. Entonces, le pregunto a usted, ¿usted conoce, por este caso, de algún aparato eléctrico que caliente sin estar conectado? No, no, no. No, para nada. Por lo menos falta de cortesía. Por lo menos falta de cortesía, no haberme avisado que existía una cámara. Déjame hacerle un escenario muy maquiavélico, si usted quiere. Pero la política es maquiavélica, ¿no? Suele ser. Suele ser. Suele ser. A ver, ¿tiene gente de su seguridad o tuvo gente de seguridad cercana al tema narcotráfico o vinculado con narcotráfico? Ya, una persona. Pero eso fue a principios de esta semana que recién se la detectó. ¿A principios de esta semana? De esta semana, sí. Imagínense cuánto tiempo llevaba allá trabajando con usted. Entonces, vamos a unir los nuditos, ¿no? ¿Tiene esa persona vinculada al narcotráfico? ¿Cámaras en algún momento en su oficina? Y también en el despacho de la oficina en Guayaquil de la señora vicepresidenta de la República se encontraron cámaras. Ya, mire, yo ni siquiera, ya quise saber más. ¿Qué pregunta es esa, presidente? ¿No lo están torpedeando desde el interior? Bueno, desde el inicio de mi periodo, desde el inicio de mi periodo, yo sentí eso. Al otro día de mi posesión, el presidente de la República, que pertenecía a mi mismo partido político, que el momento en que me pueda pedir en Gilebra que acepte la candidatura porque caso contrario el proceso no continuaba, yo no quería ser presidente, Fernando. Soy muy poco aficionado al poder, le cuento. Soy muy poco aficionado al poder. No me atrae el poder, pero sí considero que si a un ser humano en algún momento le corresponde ejercer el poder, tiene que hacerlo con transparencia, con verdad, con trabajo. ¿Y si no lo están torpedando, presidente, por qué? Me he encontrado dentro con muchas personas. Esta pregunta es fuerte. Sí. Es, ¿a quién le convendría que las cosas no salieran bien con el secuestro de los tres colegas periodistas? Bueno, seguramente a varias, seguramente a varias personas y una de ellas es el expresidente Correa. Usted me está hablando de conveniencia. Sí, claro. Porque en más de una ocasión, y ustedes los periodistas lo saben de mejor manera, siempre lo primero que se imaginan es a quién le conviene lo que está pasando. Y de allí sacan sus conclusiones. Y se lo pregunto, ¿por qué? La gente tiene la percepción de que hubo una falta de efectividad. Y a mí, en la percepción, me parece que había una desconexión del mensaje del presidente Moreno con el mensaje de César Navas, con el resultado que se daba y que realmente termina trágicamente. Es posible que nos sorprendió esta contingencia, es posible que nos haya sorprendido, pero yo realmente no encuentro mucha desconexión. Estuvimos en permanente contacto. Sin duda alguna puede haber habido por parte de alguna persona alguna palabra que se fue más allá de los pensamientos. Pero nada más. En los actos, en los hechos y en las intenciones, siempre hubo el deseo de que nuestros hermanos regresen con vida a su país. Voy con más, si le parece, de los familiares. Sí, cómo no. Preguntan, ¿se realizó una incursión armada o los grupos de investigación en la zona se acercaron demasiado y causaron nerviosismo en el grupo Oliver Sinisterra? Bueno, es claro que eso ocurrió en un comienzo. El momento en que a mí se me informó de que había habido demasiada permisividad en frontera, inmediatamente manifesté que eso no podía ocurrir en el Ecuador. Y seguramente eso generó el comportamiento que ya conocemos. Claro que hubo incursión armada, pero también hubo un pedido de que se detengan las acciones el momento en que sabíamos que se habían secuestrado a nuestros hermanos y que ocurrían peligrosos vidas. Y aquí había también una gran confusión, no sé si se ha avanzado en esto, presidente, las fotografías. Se alegaba que había otro cuerpo o había otros cuerpos, se alcanzaban a ver en la parte de arriba de una de las fotografías. Sí, las he visto. Me pareció extraño. ¿Y han hecho algo? Me pareció extraño, muy difícil. No tenemos el contacto como para saber si es que son cuerpos o a lo mejor son personas que estaban reposando, qué sé yo. La gran duda que tenemos muchos es, ¿considera ustedes la posibilidad de que no sean ni siquiera solamente una pareja secuestrada, además de los colegas periodistas ya después asesinados, sino que haya más personas en su poder y que, de acuerdo a la reacción del gobierno ecuatoriano, vayan negociando, es decir, que le contamos ahí a las personas. Fernando, el momento en que uno se enfrenta a una circunstancia, a una contingencia como esta, sin duda la imaginación, la creatividad trabaja intensamente. Usted hace un momento me decía, ha dormido, yo dije, no muy bien que digamos. Y precisamente todo ese tiempo uno lo utiliza en generar escenarios, muchos sin duda alguna irreales, pero de a poco más o menos va formándose un escenario probable, que es a lo máximo que podríamos aproximarnos. ¿Cuáles son los escenarios que...? El escenario probable es que fueron asesinados tal vez antes, antes de que se comunique de su muerte, bastante antes de que se comunique su muerte. ¿El peor escenario, presidente Moreno, está por venir o de aquí en adelante... Nosotros hemos sido secularmente un país de paz, un país de unidad y así es como nos van a encontrar, unidos. Y nosotros no vamos a atemorizarnos, porque si bien es verdad, somos un pueblo conocido por su mansedumbre, pero que nadie interprete esa mansedumbre como que es tolerancia y falta de identidad con lo que se debe hacer en estos momentos duros. Sabemos también dar respuesta contundente y estamos unidos por esa paz, que anhelamos retorne pronto a Ecuador. ¿Va a haber aquí cabezas? ¿Van a rodar cabezas por todo lo que ha venido pasando o no? ¿La gente normalmente considera que es necesario a veces cambiar de equipo cuando no funcionan las cosas bien? El término este acuñado en la Revolución Francesa, después de que el doctor Guillotín inventase la guillotina, no me parecen los términos adecuados. Sencillamente, cuando uno se equivoca, de manera demasiado evidente, debe dar el paso a un lado. Independientemente de que a lo mejor todo su accionar anterior haya sido positivo. Yo lo he dicho en más de una ocasión y he visto como durante mi gobierno, queridos compañeros y amigos, por haberse equivocado, han tenido que dar un paso a un lado. ¿Vienen más figuras del gobierno que de un paso a un lado en los próximos días? Siempre habrá. ¿Siempre habrá? Siempre habrá. Porque los seres humanos somos susceptibles de equivocarnos. Y cuando la equivocación no acepta los niveles de tolerancia y respeto que tienen los gobiernos, entonces deben de serse a un lado. ¿Cómo lograr poner en sintonía un gobierno en el que aquellos seguidores del correísmo, que aún lo siguen siendo, ven que, se lo voy a decir más coloquialmente, ven que se han dado durísimo ustedes. Pero es que, Fernando, el momento en que se habla de correísmo no es un acoso diforme. Yo recuerdo que cuando conocí al economista Rafael Correa, era un joven al igual que, bueno, yo bastante más viejo que él, 10 años mayor que él, pero también éramos jóvenes con ideales de cambio, de transformación, de justicia social. Así lo conocí. Y en el inicio, así iniciamos. Y así hicimos una constitución que garantiza vida, que garantiza naturaleza. Y mucha obra en beneficio principalmente de aquellos que habían permanecido secularmente abandonados. Pero hacia el final, hacia el inicio del último periodo, cuando yo viajé a Finebra como enviado especial de Naciones Unidas, yo todavía dejé una persona que creía en ello, que creía en la transparencia, que creía en la no protección de la gente corrupta, que creía en la no religión indefinida, que creía en la no perenización en el poder. Es la perenización del poder la que crea alrededor de las personas un círculo oscuro, siniestro y corrupto. Y, lastimosamente, eso es lo que se dio en la última etapa. Yo sé que hizo mucho ruido aquí en Ecuador, todo el tema, Carlos Pollitt, Vaca, Fiscal, Serrano, presidente de la Asamblea, el 30S, el expresidente de la Asamblea, el 30S, y me decían, ¿cómo el presidente del mismo orden no puede tener la objetividad si él fue parte de ese gobierno, si él fue vicepresidente, si el 30S es una mentira, él formó parte de esa mentira? ¿Qué responde a todo esto? Porque tiene una lógica, ¿no? Pero claro, sí. Y estoy purgando aquello, Fernando, pero es tarea de un ser humano también reconocer los errores. Y mi error no fue por acción, mi error fue por omisión. Me dediqué específicamente a mi trabajo social. No me preocupé jamás por el tema económico. Había sospechas por parte de muchos compañeros de que había actos de corrupción. Pero claro, el acto de corrupción no se hace con un rótulo. Claro. Todo lo contrario. Pues también es un enemigo invisible. Yo me dediqué a lo mío, que era rescatar los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, y el trabajo fue excelente. Tan excelente que Naciones Unidas siempre lo ha reconocido. Y fue una de las razones por las que el doctor Ban Ki-moon me designó como su enviado especial. ¿Mientras ellos hacen todo lo más? Descuido. Descuido, sí. Omisión, sí. Y vuelvo a recalcar, todavía estoy purgando aquello. Oiga, ¿y 30S se va a investigar más a fondo? Bueno, cuando se dio el 30S, yo manifesté mi inquietud. Al mismo tiempo que manifestaba mi lealtad con el presidente. Y manifestaba que la revolución no era únicamente revolución de transformaciones sociales, sino una revolución de la lealtad. Porque acá era costumbre en el Ecuador que los vicepresidentes se ruchen el piso a los presidentes. Eso no se dio en el periodo que yo fui vicepresidente y en el corto periodo también que fue antes de la segunda elección. Eso no se dio. Siempre manifesté y sobre todo puse en práctica. Porque es la práctica donde las ideas tienen que terrenalizarse. Ahí es donde se comprueba una idea y lo que uno dice. Lo que uno dice debe terrenalizarse. Y yo terrenalizaba con lealtad. Siempre fui leal al presidente de la república. Pero claro, el momento en que esto transcurrió siniestramente hacia el final del periodo empezó a generar en mis sospechas. Y cuando se empezaron a hacer las averiguaciones, las investigaciones, recuerda que tenemos un vicepresidente preso y por lo menos una decena de ministros, sino presos, perseguidos por la justicia, por actos de corrupción. Cosas terribles. Es por eso que cuando la campaña yo había manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción y hacía falta hacer. ¿Cómo hacer una cirugía mayor a la corrupción? El presidente, como quien dirige la función ejecutiva, no tiene sino la tarea de ejecutar. Claro. Pero sí dar libertad a todas las funciones de control para que puedan ejercer libremente su trabajo con autonomía. Y eso es lo que se dio. De repente pues la fiscalía, de repente pues la contraloría. Empezaron a surgir muchas denuncias de corrupción que abarcan muchos aspectos en lo que ha sido el convivir político nacional. De eso viene más todavía, se sigue trabajando por parte de las autoridades competentes. Claro. Ahora, viene el caso del expresidente Correa. Hay indicios de responsabilidad, ya lo ha dicho la contraloría, el señor este... Contraloría, Pablo Célio. Ajá, exactamente, Pablo Célio. Ahí hay indicios, ¿hasta dónde? Si se tuviera que llegar hasta dónde se llevaría en el caso. Lo que determinen las autoridades de control. Lo que determinen las autoridades de control. En ese caso no quiero ni siquiera dar una opinión. Yo preferiría dejar que sean las autoridades de control aquellas que hagan la investigación respetible, hagan el sentimiento, lo juzguen. El Ejecutivo lo único que hará es obedecer esas decisiones que tomen las autoridades de control y ejecutarlas nada más. Me tengo que despedir por su tiempo. Obviamente, el presidente me quedaría con usted charlando todo un día, se estudia la oportunidad. Último mensaje le pido para los familiares que aún tienen la esperanza de que lleguen los cuerpos. ¿En qué condiciones? No lo sabemos. ¿Cuántos días han pasado? ¿Qué les dicen? ¿Prioridad de su gobierno? Sí, es prioridad del gobierno. Y vuelvo a recalcar, un gobierno debe responder a los criterios, a los anhelos, a los sueños, a las ilusiones, a las emociones que tiene un pueblo también. Y vuelvo a recalcar sobre ello, el rescate de los cuerpos es fundamental, es por eso que hemos acudido inmediatamente a instituciones que saben cómo hacerlo, que tienen experiencia en hacerlo, que tienen bastante más experiencia que nuestro gobierno en hacerlo. porque el ejercicio del poder tiene que ser un ejercicio de humildad también, es saber reconocer aquello que no puede hacer, aquello que no sabe hacer y aquello que otros pueden hacerlo mejor. Presidente, ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo. A usted, Fernando, muy amable. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, del expresidente Rafael Correa y también a situaciones de presunto espionaje dentro de su oficina. Ahora, mucho más detallado en esta plática que en cualquier otra ocasión, este tema de la Cámara, dentro del despacho presidencial. Nosotros nos hemos comunicado en ocasiones anteriores con el expresidente Rafael Correa, quien ha negado rotundamente esta situación, el tema del espionaje, dice que nunca se dio así, a pesar de lo que nos ha dicho el día de hoy el presidente Lenín Moreno, sobre la permisividad en la frontera para el paso de la droga y cualquier vínculo con el narcotráfico, aunque ya lo ha negado también en otras ocasiones el expresidente Rafael Correa, el equipo de conclusiones está haciendo las gestiones y las diligencias para ver si quiere agregar algo más a los comentarios que ya previamente he establecido y si nos quiere conseguir una entrevista para hablar acerca de esto que hoy escuchamos por parte del presidente del Ecuador Lenín Moreno. De esta forma y con mucho dolor tengo que despedirme del Ecuador en el equipo de producción que nos acompañó, Kei Guerrero, encargada de todo eso que usted no ve detrás de cámaras, Rafi, nuestro camarógrafo, Alex también aquí en el Ecuador, pues nos quedamos acongojados, nos quedamos dolidos, nos quedamos preocupados y nos vamos, pero al mismo tiempo no, porque gran parte de nuestros corazones y nuestra preocupación se queda con el pueblo ecuatoriano esperando que no haya más tragedias que lamentar, esperando que haya una real colaboración para poder detener a estos grupos narcotraficantes que han cobrado la vida de tres seres humanos. Así que nos vamos, pero al tiempo nos quedamos con ustedes, Ecuador. Gracias. 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 Gracias.